Estas son las cumbias de Puebla, las cumbias sabrosas La voy a repetir porque la bailé chingón esa noche, venga, ahora sí Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Y chingón llegó, cerveza en mi cabeza, marihuana en mis pulmones Llegaron, infamosos del barrio, somos chingones Papi de papis, papi chulo, jefe de jefes, Chido Junior, Smiley, infamosos Junior Ruso, Kevin, bueno, Jordan, Crescencio, guantes y cumbias, Kikis, Rodo Ortega Infamosos, Rufos y Chuy, mi chamaca, Ana Neysi, venga Todos los barrios de Santiago, aquí en de Jersey En la soledad, en la tosos, al cien por ciento Me duele quien me esté, me duele quien me esté, me duele quien me esté, me duele quien me esté Los compadres del sabor, viejo y cumana, nueva rumba y magia Y el papá de los sonidos, Samurai, donde quiere que se vende hoy La banda malosa, la telpa, San Francisco, Don Tímico con Puebla Lo dice mi chamaca, el viejo, María 4, sección 4 Brooklyn, Nueva York, tu cuate, tu viejo y manía Puro, 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 puro amor Gloria, mole, un chingo de copacazos hoy Paco,глиjón,ba Gregorio y yo soy el mamano ¿Quién más? Y el frijol Esta noche Puro guerrero en la venda Esta noche Hay chicharriles en la venda En la puerta de la entrada Pásenle joven, pásenle joven Chicharriles Sigo pensando en mí ¿Cómo dicen? Y me pongo a tomar Hoy con la barrumba En esta noche Puro guerrero en la venda 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 En esta soledad Sigo pensando en mí Te doy mi corazón Te doy mi corazón Necesito tu perdón Necesito tu perdón Necesito tu perdón El negrito sin amor El cuchillo sin amor La pequeña Lulu Puro guerrero en la venda 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 Cumanero Corazón Hay corazón Venga para los chocos deseados Este es el profesor Borrego El Borrego Mix Chaneque, el blanco Deseadito El más deseado Arroz Pumalazo de madrazo Este es el deseadito Te doy mi corazón ¡Ajá! Dice Disneylandia Hasta el cielo Simón ese Llegó Discomóvil Pensilmania Para el güero Eslupe y Chucho Mombo Vamos Oso Guino Alex y Carlos Ojo Rojo Y Zapanama Y la muñeca La hermosa Medina Pumalazo Perrón Te doy mi corazón Hace vuelta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una emoción Necesito tu calor Te doy mi corazón Hace vuelta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una emoción Necesito tu calor Te doy mi corazón Hace vuelta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Semana Rola Semana Rola Te doy mi corazón Grupo Mister Chipón La Rola es de Puebla La Rola es sabrosa Dice Dice Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que Tócale que De lejitos De lejitos De lejitos Que son cachetones Tu caballo Ajá Tu caballo Antón La Cuncura Echontera Ay Mamadita Para Tony Está firmando esta fiesta Muchas gracias Vaya la cumbia Upa 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 Y va de nuevo Mi Tony Mexicano Bandido